Sinceridad, que viva Norteamérica, viva Norteamérica, que nos enseña a cómo matar un indio y también la sinceridad de ver en el amor del norteamericano a nuestro padre patrio. ¡Que vivan las motocicletas japonesas con forma de huevo y las otras motonetas con forma de plancha! ¡Que viva Norteamérica, viva Norteamérica! ¡Sé que me odiarán por esto! Pero el amor de Norteamérica es como una manta que nos cubre. ¡Viva Norteamérica! ¡Norteamérica es la paz! ¡Sí! ¡Viva Norteamérica! ¡Norteamérica! ¡Norteamérica!